Volvemos con ustedes para presentarles la más reciente información meteorológica para la tarde de hoy, sábado. Se prevé que la tarde en la región Caribe estará parcialmente nublada, pero con predominio de tiempo seco. Sobre las islas del archipiélago de San Andrés y Providencia se percibirá un cielo parcialmente nublado, sin que se esperen precipitaciones. Las nubes y los aguaceros se posan sobre el litoral pacífico, pudiendo escalar a tormentas eléctricas en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Narín. La tarde en la región andina también estará cubierta y con precipitaciones que podrían ir acompañadas de actividad eléctrica en todo el territorio. En la Orinuquía también se prevé un cielo mayormente nublado y aguaceros con actividad eléctrica en Casanare, Bichada y Meta. Para la región amazónica se advierte cielo encapotado y chubascos acompañados de tormentas eléctricas sobre la mayoría del territorio. La capital del país recibe la tarde con marcada nubosidad y lluvias moderadas sectorizadas al norte, centro-oriente y suroccidente de la ciudad. Ahora mucha atención a las principales alertas que aplican para la tarde de hoy en todo el territorio nacional. Se emite alerta roja por afectación por niveles altos en la quebrada San Francisco y el río Villa de Leyva en el municipio Villa de Leyva, Boyacá. Alerta roja por alta probabilidad de incendios en La Guajira, Cesar, Magdalena y Bichada. Alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos en el Pacífico y los Andes. Alerta naranja por vientos fuertes y oleaje al occidente, centro y oriente del mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM es confianza y prevención.